¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos, señoras y señores. Acá arrancamos otra tarde espectacular. De 13 a 15, Fiesta Norteña por Canal 7. Bienvenido, acá estamos. Tercer programa, señoras y señores. Qué lindo fin de semana, qué hermoso sábado. Vamos a vivirlo juntos, ustedes, nosotros, Fiesta Norteña. Ya estamos a pleno en la conducción. ¿Quién te habla? Jaime Rulo Altamirano. La musicalización del Cholo DJ. Producción CFR Producciones. WhatsApp para ponerte en contacto con nosotros. 387-404-355-3. Escuchanos por Radio Ajujuy 98.9. Por Play Store, Fiesta Norteña. Ya estamos en el aire. Para el WhatsApp, para dejaros tu mensaje, para tu pedido. Recordá, 387-404-355-3. Ponerte en contacto con nosotros. Compartí lo mejor de la tarde del sábado, ¿eh? Le mandamos un saludo grande para Karen, de parte de Samuel de Cerrillos. Algo de Cumbia Jujeña para David Olava y los chicos del grupo Caprichos. Grupo para todo el fin de semana, para todos los eventos. Fiestas de la Virgen. Le mandamos un cariño grande para Caprichos. Grupo que nos va a estar acompañando también, ¿por qué no? Acá en algún programita de lo que es Fiesta Norteña, ¿eh? Arrancamos con algo de Cumbia Retro. Y yo te digo que a finales de los años 90, seducidos por la oferta laboral que significaba la popularidad de la cumbia del momento acá en la Argentina, llegan a nuestro país desde el Perú los músicos. José Pepe Berrocal, Carlos Chávez y su primo Esteban Memín Pozo. Y ustedes se deben estar imaginando ya de quién se trata, ¿eh? Con el líder Chávez como vocalista, posúen timbaletas, berrocal en guitarra. Formaron el grupo Caricia, al que acompañaron con Pedro Balena en el bajo y Ramón Lugo en los teclados. Más tarde, el conjunto con marcadas influencias de la cumbia peruana sería apodado Los Reyes de la Calidad por el público argentino. Bueno, señoras y señores, arrancamos con ello, con Caricia, la prueba de amor. La chica rapa acá y listo que es Fiesta Norteña. ¡Vamos! Dame la prueba de amor, no me digas no. Solo un beso, nada más, eso dices tú. Si yo te quiero, mi amor, no te voy a dejar. Quiero que sea de mía, dame la prueba de amor. Nos queremos tanto en mi prisionera, te deseo tanto y yo gastarte en tela. En verdad te digo que nunca te dejaré de amar. Nos queremos tanto en mi prisionera, te deseo tanto y yo gastarte en tela. En verdad te digo que nunca te dejaré de amar. Dame la prueba de amor, no me digas no. Solo un beso, nada más, eso dices tú. ¡A todas las chicas me gusta el caramelo! ¡Qué rico, qué rico, sabroso, sabroso! ¡A todas las chicas me gusta el caramelo! ¡Qué rico, qué rico, sabroso, sabroso! Dame la prueba de amor, no me digas no. Solo un beso, nada más, eso dices tú. Si yo te quiero, mi amor, no te voy a dejar. Quiero que sea de mía, dame la prueba de amor. ¡Sí, sí, sí! Nos queremos tanto en mi prisionera, te deseo tanto y yo gastarte en tela. En verdad te digo que nunca te dejaré de amar. Nos queremos tanto en mi prisionera, te deseo tanto y yo gastarte en tela. En verdad te digo que nunca te dejaré de amar. Dame la prueba de amor, no me digas no. Solo un beso, nada más, eso dices tú. Si yo te quiero, mi amor, y no te voy a dejar. Quiero que sea de mía, dame la prueba de amor. Quiero que sea de mía, dame la prueba de amor. Quiero que sea de mía, dame la prueba de amor. Esa chica ya me quiere dejar, me mira indiferente, me hace sufrir. Esa chica ya me quiere dejar, me mira indiferente, me hace sufrir. ¡Cara chica ya me quiere dejar, me hace sufrir. ¡Cara chica ya! Chica ya me quiere dejar, me hace sufrir. ¡Cara chica ya me quiere dejar, me hace sufrir. Que solo contigo tengo felicidad. ¡Cara chica ya me quiere dejar, me hace sufrir. ¡Cara chica ya me hace sufrir. ¡Cara chica ya me hace sufrir! ¡Cara chica ya me hace sufrir. ¡Cara chica ya me hace sufrir! ¡Cara chica ya me hace sufrir. 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 ¡Felicidad! Y seguimos con ellos, con los Reyes de la Calidata. Así en el año 1991, el representante del grupo, el peruano José Il Cholo Lalla, les consigue la grabación de su primer álbum con la discográfica Leader Music. Este primer álbum se llamó Caricias y tuvo las canciones Chica Sexy, Quinceañera, Lolita y muchos éxitos más que el público argentino cantaba y aplaudía. Para apoyar el lanzamiento del disco, el grupo salió de gira por los boliches del Gran Buenos Aires y la provincia de Santa Fe. El primer trabajo de estudio significó un éxito, ya que a dos meses de su lanzamiento vendió 30.000 copias, siendo certificado disco de oro. Luego duplicó esa cifra, siendo certificado disco de platino. Tras el éxito inicial del grupo, que se hizo conocido en todo el país y rápidamente comenzó a trabajar en su segundo disco, Un, Dos, Tres, Caricias, otra vez, que tuvo las canciones Deja de Soñar, Sin Rumbo, Coqueta, que fue lanzado desde el año 1992 y que lo acompañó con una gira por todo el norte argentino. En el año 1993 se publicó el tercer álbum del grupo, El Poder del Ritmo, que tuvo las canciones Tomaré para Olvidar, Chiquita, La Chica Rap, Sé que te amaré, entre otros, y fue aclamado y significó la consagración del grupo musical Caricias, que a su vez se convirtió en la banda más popular del país. Señoras y señores, en esta tarde de sábado, seguimos en esta fiesta norteña. Deja de soñar, niña, suena Caricia. ¡Vamos! Pepe, Memín, Ricardo Chávez, Caricia. Así como te conocí, hoy me alejo de ti, recorre el tiempo fugaz, para poderte explicar, lo debía ser como antes, quizá recién reconozcas, perdón si perdiste tu tiempo, pero ya me voy, me alejo de ti, todo es de ser como antes, quizá recién reconozcas, perdón si perdiste tu tiempo, pero ya me voy, me alejo de ti. Deja de soñar, deja de soñar, que de ilusiones tú, tú no vivirás, me perdonarás, me perdonarás, cuando pase el tiempo, tú, tú me olvidarás. ¡Ay, qué rico, sí, sí! ¡Ay, qué rico, sí, sí! Deja de soñar, y ponte a bailar, ¡qué chévere! Así como te conocí, hoy me alejo de ti, recorre el tiempo fugaz, para poderte explicar, lo debía ser como antes, quizá recién reconozcas, perdón si perdiste tu tiempo, pero ya me voy, me alejo de ti. Lo debía ser como antes, quizá recién reconozcas, perdón si perdiste tu tiempo, pero ya me voy, me alejo de ti. Deja de soñar, deja de soñar, que de ilusiones tú, tú no vivirás, me perdonarás, me perdonarás, cuando pase el tiempo, tú, tú me olvidarás. Deja de soñar, deja de soñar, que de ilusiones tú, tú no vivirás, me perdonarás, me perdonarás, cuando pase el tiempo, tú, tú me olvidarás. Deja de soñar, deja de soñar, que de ilusiones tú, tú me olvidarás. Me perdonarás, me perdonarás, cuando pase el tiempo, tú me olvidarás. Niña, de ojitos negros, lindos como la noche de estrellas, este amor que siento por ti, poco a poco va creciendo, como el fuego de tu amor, fuego ardiente de tus besos. Niña, de ojitos negros, reina de mis sueños, reina de mis noches. Hechizado me tienes, niña, por tus besos y tus caricias, con la noche no puedo morir, pensando en ti, pensando en ti. Niña, de ojitos negros, lindos como la noche de estrellas, ese amor que siento por ti, poco a poco va creciendo, como el fuego de tu amor, fuego ardiente de tus besos. Niña, de ojitos negros, reina de mis noches. Hechizado me tienes, niña, por tus besos y tus caricias, con la noche no puedo morir, pensando en ti, pensando en ti. Hechizado me tienes, niña, de ojitos negros, reina de mis noches. Hechizado me tienes, niña, por tus besos y tus caricias, con la noche no puedo morir, pensando en ti, pensando en ti. ¡Tú es lindo! Vamos con el grupo Caricia, que recuerdo para esta fiesta norteña en esta tarde de sábado, ¿eh? Niña, deja de soñar, Caricia sonando por acá, por fiesta norteña. Te recuerdo, musicaliza la tarde del programa, el Cholo DJ, la producción CFR Producciones. Quien te habla, Jaime Rulo Altamirano. Estamos haciendo fiesta norteña por Canal 7 de Salta. Saludos para Armando Solano, alias Toto, de parte de su hermana Martita y Valeria, su sobrina para Rosa Gabriela y su hijo Gonzalo, que la semana pasada jugó de número 10, Alexis del Carril también. Le mandamos un abrazo grande. Seguimos charlando, te seguimos recordando lo que fue Caricias. Un saludo grande. Y seguimos con el siguiente disco, lanzado en el año 1994. Hay que decir que fue un poco menos popular debido al éxito de la anterior, Marcha Demoledora. Tuvo las canciones La Prueba de Amor, Muñeca, Corazón Solitario, Locura de Amor. Para contrarrestar las bajas ventas del disco, el grupo inició una gira por la mayoría de las provincias del país, con llenos absolutos en cada boliche que se presentó. Finalmente, por allá por el año 1995, sería el último año del grupo del trío original. Comenzó con llenos totales en sus presentaciones. En una de ellas presentó al recién formado grupo La Nueva Luna y se lanzó su último álbum Los Generales de la Cumbia, que tuvo las canciones Niña, Luces de Colores y Amor Infiel. El final, por allá por el año 1995, con diferencias del trío elemental del grupo, con sus representantes que ya eran insalvables, motivo por el cual Memín y Pepe abandonarían Caricia y formarían el grupo Caracol, quedando Chávez en esta banda. A principios del año 1996, Carlos Chávez descubrió que el representante José Olaya había acreditado muchas canciones a su nombre, robando dinero al grupo. Tras una discusión con este, resultó baleado, salvando su vida de milagro y necesitando meses de recuperación en el hospital. Arguerich, una vez dado de alta, abandonó esta banda y se unió al primo Memín Bosú en Caracol, esta voz para ponerle la voz al disco Inmortales. Así vamos recordando un poquito de este gran grupo de la década del 90 que nos acompañó, nos hizo bailar por allí. Estamos hablando del Grupo Caricias y cerramos este primer bloque, señoras y señores. Con esto tomaré para olvidar Coco Loco, Grupo Caricias, aquí en Fiesta Norteña. Díaz y días sin verte, noches y noches sin tenerte, pasa el tiempo y no puedo olvidarme de ti. ¡Ja! ¡Vamos a ver! ¡Ok! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Tomaré para olvidar Porque sé que tú jamás volverás Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Caricia Tomaré para olvidar Porque sé que tú jamás volverás Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Kiko, mis abuelveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Cerveza, ron y vino para olvidar 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 Dices que vas a trabajar Pero hay trabajo ni hablar A ti te gusta vacilar Y que te vas de bar en bar Ya es la hora de pagar No sabes tú cómo escapar Toda la gente te conoce Puedes pagar con tu cantar Coco loco eres tú Coco loco te estás volviendo loco Loco, loco, loco Coco loco eres tú Coco loco te estás volviendo loco Loco, loco, loco A bailar, a bailar Rico ¡Vamos Cholo! Dices que vas a trabajar Pero hay trabajo ni hablar A ti te gusta vacilar Y que te vas de bar en bar Ya es la hora de pagar No sabes tú cómo escapar Toda la gente te conoce Puedes pagar con tu cantar Coco loco eres tú Coco loco te estás volviendo loco Loco, 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 loco Coco loco eres tú Coco loco te estás volviendo loco Loco, loco, loco Loco Coco loco Coco loco eres tú Coco loco te estás volviendo loco Loco, 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 loco Coco loco eres tú Coco loco te estás volviendo loco Loco, 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 loco Coco loco eres tú Coco loco te estás volviendo loco Hace que tu empresa o comercio Se destaque de la mejor manera CFR Pro Realizaciones publicitarias Todo tipo de publicidades Audios para radios Videos para redes sociales y televisión Flyer CFR Pro Contáctate solo por WhatsApp 3874043553 CFR Pro Realizaciones publicitarias Realizaciones publicitarias Realizaciones publicitarias No, solo por No, solo por